Hola, yo soy Laura, mi alias es como MeToo, vengo de Puebla y estamos en Mexicali. Pues me ha pasado bien, porque las personas de aquí son, bueno yo lo he sentido que son muy hospitalarias y creo que la gente se ha acercado a platicar, o sea como esa parte de curiosidad, a lo mejor que pensé que no la tenían porque vienen tantas personas de fuera que a lo mejor es que no da uno más, pero se han acercado y se han preguntado como que significa, que estamos haciendo y se acercan a contarnos todavía más de Mexicali. Pues el lugar me ha impactado un poco por las condiciones, porque creo que jamás me imaginaba a Mexicali así. Pues los muros han sido como muy grandes en general y pues podemos voltear a cada rato y es como ah ese muro está padre, está gigante. Y pues la parte del equipo pues creo que cada vez como, bueno como se cubren más las necesidades. A veces antes creo que nos ayudábamos más entre artistas y ahorita pues casi no. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es Fecha. Que ya está para algunos. ¡Dónde es! Este video hay unSHUTE más control, por ejemplo si la gente lo tiene una rata, que va a